Por allá, por 1978, me presenté en mi primer concurso, en el Socorro, en homenaje a José Alejandro Buralisteño. Estuvo ahí, falleció a los dos meses. Y es donde vamos a empezar a mostrar esto. Inspiración con un marido, pero no representante a mí lo voy a hacer. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Después viene como el descubrimiento de las terapias, de las sonoridades, de los cuentos Otro tema igual que es sencillo, pero en mi caso, por ejemplo Otro tema igual que es sencillo, pero en mi caso, por ejemplo, por ejemplo Otro tema igual que es la vida directa con los eventos de la vida donde nos falta concepto 와서 todas esas éxas en la mano Sin evidente, en mi caso, por ejemplo Amén. 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 no lo conseguí no fue posible desaparecer ya no tenía tiempo y en vista que lo compuso mi hermano y lo nombre del mujer quedó Graciel compuso Ricardo mi hermano Graciel mi nombre es mi mamá la intención de esta posición es ver como se rasga un tigre porque es más cuando uno ve y mucho más marcadas las diferencias entre regiones el tigre se trata de frente el valle se trata de frente la noche la noche Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.